Hoy vamos a reaccionar lo que hemos perdido y reclamar nuestro mundo de casa. Y que nos guiara la luz de la Kama. Es un Ferg. Así que perfecto. Ya tengo problemas con el cable. Lo puedo solucionar fácilmente en cuanto tenga un segundo. Es que con el micro en todo el medio... Vale, no he perdido... No he perdido producción esta vez. Pues a ver que tal me sale el build este nuevo. He estado practicando contra la AIA un par de veces. He practicado también el ladder un par de veces. Y bueno, he ganado una de las partidas pero no es que me haya salido especialmente bien. Estaba fallando todos los tiempos. Todos los benchmarks y demás. Que es normal cuando aprendes un build así que... Cero preocupación por ahí. Que iré mejorando. No se ha agarrado, no se ha desesperado... Que la arena... Que la arena... Que la arena... Yo busyvo... Acabo de retrasar el Nexto por tonto. No tienes suficientes minerales. Ah. tus reservas de minerales son insuficientes hostia, se acabo de retrasar he empezado el stream en Panamá he empezado el stream en Panamá, me voy a quedar su playblock y el gas va tarde también y en este build necesito que el gas vaya bien de tiempo vale, no he podido confirmar la tercera pero bueno, era pronto aún vamos a confirmarlo con la delta vale, tercera confirmada hacemos el voice raid ahí tenemos la primera víctima así que lo voy a poner directamente ahí vamos a hacer un poco de scout a ver cuantos trabajadores hay hay pocos trabajadores, es floodlink vale, mi twilight va tarde puede ser floodlink porque he visto muy pocos trabajadores así que voy a poner una battery y vamos hacia atrás la... debería expandirme pero lo voy a hacer aunque... por practicar el build aunque sea floodlink lo voy a hacer investigación completada esa es... tus reservas de minerales son insuficientes estos gates van un poco tarde un poco bastante tarde se necesita un campo de energía y no estaba muy activo con el build ahí limpiando los solo he limpiado uno Se supone que debería estar saliendo al 5-10 con 12. Pero como ha hecho los dos gates tarde, no tengo lo que debería tener. Se ha completado una mejora. Vamos a ver. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Eso debes colocarlo en un campo de energía No tienes suficientes minerales, pon a lo repito Un campo de minerales Campo de minerales agotado Regreso para servir Mejora completada Aprovecha este Estoy aquí No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar Has recolectado todos los... tus reservas de minerales son chiquitientos No tienes suficientes minerales No tienes suficiente gas de cero No tienes suficientes minerales, pon a lo repito Tu investigación se ha completado No todas las batallas se ganan solo Se ha completado una mejorada Estoy aquí Mejora completada Ahora tus armas son más poderosas Campo de minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes 93% No tienes suficientes kolomono No hay recuerdos disponibles, has alcanzado en la... Se necesita un campo de energía. ¡Estoy aquí en la zona! ¡Campo de minerales ha quedado! Igual deberías plantearte una... base oculta. Has agotado un grupo de minerales. Tus reservas de mineral atacan a tus guerreros. No, no puedes invocar en esa ubicación. No, no puedes invocar en esa ubicación. No, no puedes invocar en esa ubicación. No, no puedes invocar en esa ubicación.